Chino, Chino Estrella, de Buena Noche El alrededor de un estilo de hacer premiaciones El alrededor de un estilo de hacer excelente fotografía Un periodismo de alto nivel Aquí está desde Nueva York con nosotros el hermano, el amigo Chino Estrella Chino, Chino Estrella, de Buena Noche Chino, Chino Estrella, Chino, Chino Estrella Buena Noche Chino Estrella, Chino, Chino Estrella Echo News Agency, TV Radio Network ¿Cómo te veo? Echo News Agency, espero que eso te vio Fitch Chino Estrella, Buena Noche Agencia, hay que buscar esa visa Chino, ¿cómo está? ¡Qué placer! Antes que nada, gracias por perderme la oportunidad de llegar a mi gente de Santiago internacionalmente A tu programa y gracias hermano por llegarle a mi gente Chino, tú eres un periodista totalmente internacional Yo estudié en Santiago en Alca Mayma, en Elisa, oye, estaba agronomía Cuando tomé el edificio en la administración de Alca Mayma, yo fui en los primeros forzados Porque el reggae, el pino, me fui para Estados Unidos Siempre me gustó, yo empecé como fotógrafo Trabajé con Menudo, José José, Julio Iglesias ¿Cuál es tu relación con José José? José José, fíjate, la relación mía con José José, yo llegué a, me buscaron los servicios Cuando Manuel Alejandro para ir a España para hacerle la foto Sí De ahí hicimos unas relaciones como amigo, como hermano, como todo De ahí duramos 18 años, él dice, hay gente que dice que yo lo dañé, pero él me dañó a mí Muy bien, tú sabes esa historia Muy bien, entonces, tu ambiente artístico en el mundo del arte, ¿en qué año comienza Nueva York? En el 1979 ¿79? Sí, trabajando en el Daily News, el periódico americano Empecé donde era freelance, NBC y empecé a tirar las fotos de los artistas Estaba trabajando, bueno, por Juan Gabriel, Camilo Sexto ¿Tú conociste personal a Juan Gabriel? Lo conocí varias veces, compartimos y... ¿Compartimos? Compartimos el ambiente artístico y cosas Entonces, el... Kytroni, Kytroni pasó después del Sony Ahí estaba Camilo Sexto, José José Y ahí conocí a Juan Gabriel, ahí nos hicimos amigos Yo fui a México, duré en México como seis meses ya Ah, bueno, seis meses ya, pero tú vivías en la casa de él, en seis meses No, 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 en la casa de José José ¿De José José? Ahí fue él Pero tengo un buen alto recuerdo de Juan Gabriel Él siempre me distinguió, igual que Julio Iglesias Muy bien, muy bien Él siempre me distinguió y... ¿Tú eres el amigo también de Julio Iglesias? Fíjate, todos los artistas en esa época, yo era el único fotógrafo que buscaba Es verdad Sí, Rocío Jurado también, que... Ves el grupo menudo Yo fui de los ideales de Billy y los vecinos De la Gran Manzana, el Inglato de Vitor Roque En fin, una serie de gente Pero... En la música... Vitor Roque me temprano Igual que el compadre Sí, el compadre Pero Vitor se ha portado más con nosotros No es que te dé Sino el cariño El calor igual que el torito Ese otro ingrato Tanto que lo ha ayudado Y todas las cosas Nosotros, igual que tu hijo No, entonces Estoy haciendo un libro Estoy haciendo un libro Un libro Que se va a llevar ni de aquí ni de allá Yo nací aquí en La Joya Sí Soy la estrella Y gracias a mi madre Que me dio una formación Yo estudié en San Francisco, así En Las Halles En mi gran capital, en Villajuan Y vivía ni de aquí ni de allá En Nueva York Por eso es que Gracias a Dios he ganado todos los premios internacionales Este año gané en mi país Primera vez que la Asociación de Coronistas de Arte Me da como honor al mérito del periodismo Y en fin Decir no Yo soy parte de la historia de Nueva York Amén Porque No Jerónimo Yo empecé Más que Jerónimo Y Jesse Ramírez Entonces Te puedo decir Que Dentro de El periodismo Tengo muchos amigos Muchos ingratos No enemigos Tú me sientes muy dolido Como escucha esto Te sientes dolido con gente Que tú le has dado la mano Y te han fallado No, no Porque si yo me siento dolido Yo le meto el puño Igual que tú Yo soy de los más cocines Oye Entonces Yo participé Yo era luchador Tú luchabas Sí, yo luchaba La muerte primera La muerte ahora Entonces Yo Yo no guardo rincón Ok Porque yo me Creo la amistad y la sinceridad Me entrego a la gente Y por eso En realidad a veces sufro A veces no sufro Me siento bien Pero tengo una familia Que me da soporte Mi madre, mi hermana Y mi familia Siempre estoy Y hasta ¿Tú no te has sentido solo? No Yo creo que Cuando hay un buen Una buena familia Sí Buenos amigos Todo el mundo en la vida Se nos sentimos solos Ok Yo que lo he visto Todo en el mundo Hemos viajado Yo he viajado al mundo entero 15 años con la Fanny Que hemos visto de todo ¿Tú trabajaste con la Fanny? 15 años O sea cuando El Toladoo era mi roommate Nosotros Éramos Veía cosas entre ellas Vi una vez a José José Y a Julio en la iglesia a llorar ¿Sí? Sí Dos días tras cabo Ok O sea tengo mucha evidencia Pero tú tienes amigos Amigos Que se han mantenido cerca de ti Que tú quieres Tú Frank y Romero Frank y Romero Romero, mi compadre Frank y Romero ¿Tú son amigos? Sí, mi compadre O sea porque una cosa es No es el hecho que tú esperas Si no en la hora El momento siempre Tú me llamas a Nueva York Cuando yo he tenido Los problemas de salud Pero yo como tú estás Lo que no hace mucho Muy bien Que no lo necesitamos Porque somos unos profesionales Muy bien Muy bien Entonces yo he trabajado para mí Te hago mi revita Mi premio Entonces Me he mantenido Hay que ir grato Que el mismo cuerpo Yo Danilo En el mismo centro Tú sabes todos mis trayectores ¿Debería decir una llamada? ¿Eh? Buenas noches ¿Aló? 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 ¿Cómo te digo? Ahí está Franklin Romero Compadre Bendiciones Compadre Para mí ¿Cómo podría Darse el lujo De no llamarlo Ya que usted Es una gran persona Un gran colaborador A principios de mi carrera Y un gran amigo Compadre Igualmente compadre Bendiciones Y siga para adelante Que A usted Siempre Lo va a seguir Abriendo puertas Y siga ayudando Como usted ha hecho Lo aprecio mucho Y le agradezco Porque Es el soporte Que fue usted En el inicio En el negocio De entretenimiento Es un reconocimiento Que usted nos dio A nosotros Los artistas Creo que Hemos De volverse En bendiciones A usted Así que Los quiero mucho Y que bueno que te haya Con el copo Gracias Te quiero muñeco Se me escapó Se me escapó De decir el muñeco Al diputado Frank Miguel Romero Mi hermano Mi amor Un buen amigo Frank ¿Verdad? Un buen amigo Sincero Y ¿Qué te puedo decir? Lo mejor la sinceridad En una persona Empresar Lo que siente Igual que nosotros En chino Los premios Estrella Cuéntame ¿Cómo nacieron? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuándo vienen a Santiago? Fíjate Los premios Estrella Todo el mundo Yo dije Cuando llegara A 25 años Ya yo Ya creció Todo ha pasado Andy Giberto Santa Rosa Antonio Santos José 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 En fin Una serie Estrella Pasaron por ahí Entonces Estoy en conversaciones Hace Íbamos a hacerlo El año pasado En Santiago La idea de hacer Era eso Porque cuando estaba Trabajando con El frío Vargas No nos premiaron Miami Con El africano Sí Entonces yo hago Hace unos premios Ya tenemos 25 años Lo que pasa Es que en la ciudad De Nueva York Han hecho Unos cuantos charlatales Han hecho unos premios Que son comerciantes Son negociantes Estimulación La plaza de Nueva York Dentro de la farándula No hay ese trato No hay comunicación Nosotros tenemos ¿Ha existido un cambio En el periodismo En la comunicación De Nueva York De los años 80 90 A esta temporada Que se vive? Que redibilidad Es una palabra De mi hermano Bolívar Alcácez En Nueva York No hay periodistas Hay mucho Enganchado Hoy en día Sí Hoy en día Hay mucho Enganchado Lo único que tiene Que capacitarse Oye En la comunicación Cuando yo estaba aquí En la comunicación Me acuerdo que El profesor de historia Dual Sangria azul Decía Y Bolívar Decía La credibilidad Hay que leer Si tú no lees Si tú no te preparas Mañana tú no haré nadie Es así Entonces A retomo ¿Cuándo pueden venir A Santiago Los premio estrellas? Estamos Todo depende de ti Vamos a hacerlo Todo depende de ti Y a tu padre también Lo que pasa Como me enferme Yo quiero cerrar Con 25 años Y regalarle a mi pueblo Lo que En realidad Se necesita ¿Ya te sientes Estable de salud? Tú sabes que tú Nosotros Estamos con Dios Con fe Dios Yo me he devuelto Como 10 veces Y es igual que tú Pero La única Estoy preparado Para ir Mientras yo Tenga una familia Que me dé soporte Amigos como tú Amén Como mucho Frankie Mis amigos son poco serendos Amén Te deseo cosas buenas hermano Sabes que tú y tuyo Donde yo esté Puede contar Con el poquito De terreno que tenga Y mi amor Siempre para ti Siempre me lo has demostrado Uno de ahora Amén Nuestra amistad De pequeño Como dices De como grande Gracias mi hermano Y bendición Amén Chino Estrella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!